Miguel Ángel Gutiérrez, pues es gente del gobernador, ¿verdad? Donde a ustedes los engañó gente de Se Vive. Platíquenos, ¿cómo estuvo el robo? No, pues nosotros cuando caímos ahí, nos dijeron de ese grupo y ya de repente dijeron que nos iban a cobrar cotas. ¿Quién? Miguel. Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez y las que se pusieron ahí, las líderes, nos cobraron cada mes la cota, que fue subiendo hasta 100 pesos. Hasta 100 pesos y a veces uno no tenía ni para el camión. En total suman que como 5 mil ahorita. Sí, ahorita, pues de lo que digo ya, como yo no tengo terreno, porque hizo mal todo lo que hizo, y pues ahorita estoy peleando yo terreno. Sí, y fíjese, Miguel Gutiérrez quiere ser diputado. Ay, no, que ni lo elijan para diputado, pues va a robar más. Y el gobe, pues le da buena lana, es por traerlo ahí, es gente del gobe. Sí. Del gobernador Rocha Moya. Pues sí, le digo yo, pues, este, ojalá que nos den terreno a los que no tenemos, pero que sea... Pero ya les quitaron el dinero, ¿verdad? Sí, ya, ya nos quitaron, ya nos quitaron, pero pues, ya quedó todo ahí. A ver si se recupera. ¿Usted es desplazada de Concordia? Sí, del poco Concordia, señor. Pues ahí está el robo que hizo Miguel Ángel Gutiérrez, gente del gobernador Rocha Moya. Sí, pues sí, ahora ahí estamos, los que no tenemos casa ahí, estamos sufriendo cada pago de la renta, que llega a la luz, a veces no tenemos y no, esperemos que esta vez sea justo. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.